Libro Club Huitzilín de Faro Indios Verdes presenta la segunda parte del audio de El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Necesité mucho tiempo para comprender de dónde venía. El Principito me había hecho muchas preguntas y, sin embargo, no parecía comprender las que yo le hacía. Y sólo por palabras pronunciadas al azar, pude poco a poco entender de todo. Cuando él vio mi avión por primera vez, me preguntó, ¿Y eso qué cosa es? No es una cosa. Es un avión. Vuela. Es mi avión. Me sentí orgulloso de enseñarle cómo volaba. Entonces exclamó, ¿Es como... ¿Como casita del cielo? Sí, dije modestamente. ¡Guau! ¡Qué divertido! Y el Principito soltó una carcajada que me irritó mucho. Deseo que se tomen en serio mis desgracias. Y después agregó, ¿Así que tú también vienes del cielo? ¿De qué planeta vienes? Alcancé a ver rápidamente una luz en el misterio de su presencia. Y le pregunté bruscamente. ¿Entonces, vienes de otro planeta? Pero él no respondió. Movió la cabeza suavemente observando mi avión. La verdad es que en esto no puedes haber venido de muy lejos. Y le embargó una somnolencia que duró largo tiempo. Después sacó el cordero del bolsillo. Y olvidándose de todo, Se entregó a la contemplación de su tesoro. Ya podrán imaginarse cuán intrigado estaba yo Con esa confidencia dicha a medias Sobre los otros planetas. Entonces traté de conocer más. Mmm... ¿De dónde vienes, hombrecito? ¿Dónde está tu casa? Ah, ¿a dónde quieres llevarte mi cordero? Después de meditar silenciosamente, respondió. Me gusta la caja que me has regalado. Ya que en la noche le servirá de casa. Ah, claro. Y si eres gentil, te daré también una cuerda. Para que puedas atarlo durante el día. Y una estaca también. La proposición no le gustó mucho al principito. ¿Atarlo? ¿Qué idea más extraña? No, mira. Si lo atas, se irá y se perderá. Y mi amigo soltó a reírse nuevamente. Pero, ¿a dónde quieres que vaya? No lo sé. A cualquier parte. Derecho. Derecho siempre hacia adelante. Entonces, el principito dijo gravemente. No importa a dónde vaya. El lugar donde vivo es muy pequeño. Y con un poco de melancolía, añadió. Hacia adelante de uno. Derecho. No se puede ir muy lejos. Así es como aprendí una cosa muy importante. El planeta del cual era originario el principito, no era más grande que una casa. Lo cual no me extrañó mucho, pues yo sabía que fuera de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, esos que tienen nombre, hay centenares de planetas, a veces muy pequeños, que resulta difícil verlos con el telescopio. Cuando un astrónomo descubre alguno, le da un número por nombre. Lo llama, por ejemplo, asteroide 3251. Tengo serias razones para creer que el planeta de donde venía el principito era el asteroide B612. Este asteroide B612 solo ha sido visto una vez con el telescopio, en 1909, por un astrónomo turco. Este astrónomo hizo una gran demostración en un congreso internacional de astronomía, pero su vestimenta era tan extraña que nadie le creyó. Las personas mayores son así. Afortunadamente para la reputación del asteroide B612, un dictador turco obligó a su pueblo, bajo pena de muerte, a vestirse a la europea. El astrónomo volvió a dar noticia de su descubrimiento, y como esta vez iba a la usanza europea, muy elegante, esta vez todo el mundo estuvo de acuerdo con él. Si os he referido estos detalles acerca del asteroide B612, y si he tenido confianza en decirle su número, es por las personas mayores, ya que éstas aman las cifras. Cuando les hablaba uno de un nuevo amigo, nunca te preguntan cosas esenciales, como ¿Y cómo es su voz? ¿Cuáles son sus juegos favoritos? ¿Colecciona mariposas? En cambio, siempre te preguntan, ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuánto dinero gana? ¿Cuánto gana su padre? Ay, y al obtener las respuestas a estas preguntas, creen ya conocer a las personas. Si decimos a los adultos, He visto una hermosa casa de ladrillos rojos, con geranios en las ventanas, ¡Y palomas en el techo! Ellos no pueden imaginarse dicha casa. Es preciso decirles, He visto una casa de cien mil francos. Solo así exclaman, ¡Oh, qué hermosa es! Y si les dices, La prueba de que el principito existió, es que reía, que era hermoso, y que quería un cordero. No lo entienden, ni lo creen. Querer un cordero es prueba de que existe, Entonces se encogerán de hombros, y dirán que uno se comporta como un niño. Si en cambio, se les dice, El planeta de donde venía es el asteroide B612, entonces se mostrarán convencidos, y no harán más preguntas. Es así como son las personas mayores. Y no hay que reprocharles, Los niños deben ser condescendientes con las personas mayores. Claro que nosotros, si comprendemos la vida, nos mofamos de los números. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado empezar esta historia a la manera de los cuentos de hadas. Había una vez, un principito que habitaba, un planeta, apenas más grande que él, y que tenía necesidad, de un amigo. Para aquellos que comprenden la vida, habría parecido, mucho más cierto. Pero no me gusta que mi libro sea leído a la ligera. Me entristece tanto relatar estos recuerdos. Hace ya seis años que mi amigo se fue con su cordero. Si trato de describirlo aquí, es para no olvidarlo, ya que siempre es triste olvidar a un amigo, y volverse como las personas mayores, que solo se interesan por los números. Por eso, he comprado una caja de colores, y de lápices. Es triste tomar de nuevo el dibujo, cuando no se han hecho más tentativas que la de dibujar una boa cerrada y otra abierta. A la edad de seis años, trataré de hacer los retratos, lo más parecidos que sea. Aunque no estoy seguro de lograrlo. Un dibujo no me sale bien, otro se parece más, luego trato de hacer otro y no me sale nada. O sale muy mal porque me equivoco en la talla. Aquí el principito es demasiado alto, allá es muy pequeño. Dudo también sobre... sobre los colores. Sí, los colores de su traje. Entonces ensayo de una manera. Bien que mal, he de equivocarme, en ciertos detalles más importantes. Pero habrá de perdonárseme porque mi amigo nunca daba explicaciones. Quizá me creía semejante a él, pero desgraciadamente yo no sé ver un cordero a través de una caja. Posiblemente soy un poco más como las personas mayores. Debo haber envejecido. Y hasta aquí llega la segunda parte de este audio de El Principito. De Antoine de Saint-Exupégui. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!